¡Aprieta, porque voy pa' encima! ¡Voy pa' encima! ¡Colpe bajo! Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, mamita linda, yo te tengo en salsa Gracias Adriana, me siento mucho mejor, gracias por el tilo Adriana, ¿qué te parece si olvidamos todo? ¿Comenzamos de nuevo? No, César, yo creo que eso no va a poder ser, porque yo todavía estoy muy confundida Porque yo te quiero, César, yo te quiero mucho Y yo sé por todas las cosas que tú has pasado, lo de la operación, la recuperación, la soledad Y que estuviste al borde de la muerte Mira, yo regresé de la muerte para convertirme en el hombre más solo del mundo si tú no estás conmigo César, mi amor, no digas eso Que tú tienes una familia, tienes una hija Mi única familia eres tú, yo no tengo familia, mi familia eres tú, Adriana Tú y mi hija ¿Entiendes? Adriana, yo te necesito conmigo, yo quiero que tú vuelvas Mi familia ya no es la misma Yo siento que ellos me odian César, por Dios ¿De qué estás hablando? Margarita, vamos a escapar Vámonos tú y yo solo, bien lejos, olvidarnos de todo, de todo No, César, eso no va a poder ser, yo no puedo ir contigo para ninguna parte, César Escúchame, dame tiempo, dame tiempo para pensar, sí Tiempo, tiempo, tiempo Ya es tarde, César Sí, sí, tiempo, yo te voy a dar tiempo, amor, sí Yo te voy a dar tiempo, sí, sí ¿Cuánto tiempo quieres? Mañana Mañana Sí, verdad, mañana Eso Mañana mismo, ok Mañana Ok, mañana Tengo algo para comer Dios mío, si es César Chico, vale, pero tú estás loco César, César, cómo tú cruzas la calle sin ver para los lados, vale Ayúdenme ¿Qué? Por favor, ayúdenme a llevar a este hombre al carro, que lo tengo que llevar a un hospital César, tranquilo, venga Uy, Dios mío, ¿qué carro hizo aquí esto? ¡Ya trabajó! Cuidado Gracias, gracias César, César, por favor, yo necesito descansar, sí, necesito dormir, yo todavía no he... Adriana, por favor Tú y yo, César, no hemos tenido últimamente los mejores días que se digan, tú me puedes entender Sí, sí, yo te entiendo, mi amor, pero no puedo duerme así, yo necesito escuchar que tú me prometas que mañana vamos a estar juntos, vamos a comenzar un nuevo día, una nueva vida César, pero juntos Por favor, entiende que no es fácil, César, no es fácil Ya te expliqué qué fue lo que pasó, por favor No me importan las explicaciones, César, porque eso lindo que existía entre ese hombre maravilloso que eras tú y yo, ya no está, necesito pensarlo, dame tiempo para pensarlo Adriana, por favor Que no me presiones Dios mío, dame tiempo para pensarlo en frío Adriana, no me tengas miedo Adriana, no me tengas miedo, por favor Eso me está matando Adriana ¿Entiende que a mí me da miedo pensar que no puedo ser lo suficiente hombre para ti? Adriana Tú has estado con Carlos Raúl, Adriana Tú no has estado con él, ¿verdad? Adriana, júramelo, por favor Que tu mamá vas a hacer para mí Júramelo, por favor César, por favor, ya Hoy no Por favor Adiós Por favor Por favor Por favor Bueno, pues aquí tienes unas arepitas Claro, no es ninguna comida así gourmet, gourmet fina, ¿oíste? Pero bueno, son unas arepitas, mijito, y cuando hay hambre, mi amor, resuelve Ven, déjame traerte el juguito ¿Por qué me tiene que importar? Gracias Chico, ¿tú de verdad no recuerdas nada? No, no Yo le estoy dando vueltas a la cabeza, pero no me acuerdo de nada Es como si nunca hubiese existido Ay, ahora sí que me acomode yo Es que el mundo es un pañuelo Un perrón y desmemoriado en mi casa No juegues, juegues Es el árbol de la de limones, panchequita Ayúdame, dime algo ¿Qué? Yo no sé nada No sé nada, chico ¿Y a ti qué te pasó? Estás todo como malobrado, todo aporreadito y flanco, mijo Pero sabes que Tú me rescataste de la calle, ¿verdad? Un juguito Yo no sé cómo llegué a esa calle Dime algo ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? No sé cómo yo llegué ahí Yo necesito que me ayudes O sea, yo me puedo buscar a quien tú casado es ¿Qué? No Vale, yo tengo que ir a trabajar No, no, mira Entiendo Te lo suplico, pa' Yo te lo ruego O sea, yo no tengo a dónde ir Yo Dime, dime acá Disculpe, tú dime ¿Qué quieres que haga? Ay, yo, 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 yo Yo estoy seguro que yo solo que tú quieras Mira esa chica como camina con ese rombajo del pasillo a la cocina. Gracias. 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 Si te sientes tan mal como dices, entonces quédate en tu casa. Sí, sí, lo estoy pensando. Bueno, después hablamos. ¿Pero qué le pasa, pana? ¿Estás loco? ¿Es que ese tipo después de todo lo que te hizo el presidente venía a pedirte cosas? Ya, ya, no importa, Victoria. Vámonos porque después el centro comercial ese se pone intracitable. Vamos, vamos, apúrate. Bueno, Inoca, qué carrizo es lo que quieres. Ya me tienes obstinado. Mira, chica, yo lo único que quiero es buscar mi ropa. Y cuando yo vaya para allá, no quiero verte ahí. Eso es todo. Voy a quemarte la ropa. Así que no cuentes con ella. Pero bueno, ¿tú te volviste loca? Tú no vas a jugar conmigo, Carlos Raúl. No te vas a burlar de mí. ¿Qué burlar, Niki Ocho Cuartos? Ni Inoca entiende de una buena vez. Mira, entre nosotros ya todo se murió, se acabó. Ya no queda nada. Eso lo decido yo. Porque conmigo nadie termina. Y a mí nadie me deja. Así es la cosa. Escucha esto, pues. Vamos a ver quién te va a atender. Hola, Adriana. ¿Dónde estás? En un centro comercial. ¿Con quién? Con mi hermana, César. Ando con mi hermana. Adriana, estoy enfermo. Estoy echada a una cama. Te necesito aquí conmigo. Cuidándome. Por favor. César, ya tú y yo hablamos, ¿verdad? Ok. ¿Qué piña con ese tipo? Pero bueno, Victoria. Dime qué hago. ¿Qué puedo hacer si ahora le tengo miedo y lástima? No, miedo y lástima. Rolo, abusó ahora lo que es ese tipo. Nos engañó todito a nosotros y ahora te quiere tener como su esclava personal. Adriana, no te dejes, pana. No te dejes. No te dejes. No te dejes. ¿Y a ti qué te pasa, mija? ¿Viste a un muerto, un fantasma? No. A un muerto no, a César. Beatriz, ¿dónde está Carlos Raúl? Es que lo llamo, lo llamo y no me atiende. No sé, debe estar trabajando en el hospital. ¿Por qué tengo la sensación que tú y toda tu familia están alcahueteando a Carlos Raúl? Mira, Ninosca, te aconsejo que si tienes algún asunto pendiente con Carlos Raúl, lo resuelvas en tu casa. Y de verdad, trata de no meternos en tus problemas maritales, porque bastantes rollos tenemos aquí. Y no quiero que sigas alterando a mis padres. Es una sinvergüenzura que a Salea y Salvatore hayan permitido que Carlos Raúl regresara a esta casa. ¿Y tú no quieres que yo me moleste con ellos? Esta es la casa de mi hermano. Y de aquí nadie lo va a echar. Si él no quiere vivir contigo en tu casa, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Así que si tienes que hablar con él, entonces búscalo en otra parte, porque aquí no está. Caramba, la mosquita muerta se despertó. Ahí estás, sacándome las uñas a mí, a tu cuñada. Ya entiendo, claro. Ahora entiendo cómo Nacho no te soporta. ¡La que no te soporta soy yo, chica! Soportable. Ahí está, ese es César. ¡Es él! ¡César! ¿A dónde? ¡Diana! Yo no veo nada. Ay, bueno, chica, si está aquí, ¿qué? ¿Qué importa? O sea, ¿qué te va a hacer el energúmeno ese aquí enfrente de esta de poca gente? No, no es eso, Vicky. Lo que a mí me extraña es que no es posible que esté aquí en el centro comercial porque me acaba de llamar y me dijo que estaba en su casa. Yo no sé, Adriana, a lo mejor te engañó. ¿Y si te llamó el celular? ¿Y si te llamó el celular y lo que te estás vigilando con el celópata está detrás de ti? ¿Para dónde está? Mira, yo no sé, pero si él está en la casa no se puede doblar, ¿no? ¿Cómo no? Vicky, no, Vicky, ven acá, ven acá. Mira, me llamó de su casa. ¿Estás viendo? Casa César, este es el teléfono de su casa. Adriana, ya, estoy cansada. Pana, termina de llamar para la casa de los perros ni pregunta por él. No sé, a ver si te atiende, pues, y te das cuenta de que lo que viste aquí fue un tipo que se le parecía y nada más un X. ¿Aló? ¿Biatrice? Sí, sí, soy yo, Adriana. Mira, una preguntita, ¿César está por ahí? Sí, está metido en su cuarto. Lleva todo el día ahí y no ha querido salir. ¿Quieres que te lo pase? No, 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 tranquila, tranquila, yo... Dile que yo, que yo lo llamo después, que yo voy después para allá. Ok, gracias. Listo, convencida. Pero es que no entiendo, Victoria, no entiendo, porque era igualito, era igualito a César. Bueno, Adriana, Adriana, lo mejor es que el tipo ese te tiene tan estresado que lo estás viendo en todas partes, ¿vale? Sí, 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 eso. Debe ser eso, ¿verdad? Que estoy tan estresada que estoy viendo cosas donde no las hay. Sí, ¿verdad? Bueno, vámonos, vámonos, que ya se nos está haciendo tarde. Todas las mamás, todos los papás tienen sus cosas, sus problemas y, bueno, y discuten, y mucho más. Tú, mamá, que están cuay, más, ¿no? Es que cualquier mujer se pone brava por eso, claro, papá. Estás aprendiendo, chavo. Te la sabes todo, mamá, una. Corazón marítimo, es verdad, es verdad. Hay que respetar a las mujeres, hay que respetarla, porque si no, si uno anda con la mujer de una en la calle, a uno tampoco le gusta, ¿verdad? Que ella le esté ahí sacando ojitos y brincándole a otro tipo, ¿no? Exactamente, mira, ¿sabes qué? Si tú me prometes que tú vas a cambiar, yo te hago la segunda con mi mamá, ¿sí, ah? Sí, va. Eh, 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 ya va. El trato termina después que me paguen lo que cuestan cuatro donas, si no, no hay trato. Bueno, ¿qué fue, príncipe? ¿Ah? ¿Tú me vas a mirar a chantajear? No, papá, algodón con yo tiene que tener toda esa encartera. Así que bájate de la mula, si no, no hay trato. Ay, te traes un martillo hidráulico, ¿oíste? No. Estamos, estamos, estamos. Ganaste, ¿viste? No, papá, tú no alcanzas ni para comprarme una dona, ¿vale? Bueno, ¿qué es? Amor, papá, el papá sí le va llorando, no. Pero algo es algo. Mira, papá, y una cosita. Antes de comenzar la reconciliación, necesito, ¿sabes?, una pequeña cosita. ¿Qué cosita? Eso que tú eres un flojo y un conformado con la miseria. Bueno, en fin, todo lo que te dice mi mamá de ti hizo, ¿verdad? ¿Por qué respeto es esa, muchacho? Ah, ¿tú quieres que yo te dé un estupendo? Yo solo te hice una pregunta, si no es así, olvídalo, olvídalo. Pues ahí tiene, ropita bien fina, mijito, para que se cambie. No te puedes quejar. No, 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 no me estoy quejando y... O sea, más bien pienso que tú eres una mujer bastante confiada, Francesca. Bueno, yo diría que demasiado confiada porque tú no me conoces. Igualmente me estás ayudando. ¿Qué se le hace, no? A lo mejor es porque te veo, ¿qué? Cara de buena gente. Espera, sí, espero que sea buena gente, sí. Francesca, ¿qué quieres en agradecimiento? A ver, ¿será, será lealtad? Bueno, quiero decir que nunca me traiciones. Será como si estuvieras en una secta, Francesca. Tú no estás en ninguna secta, ¿no? ¿Quién sabe? Ay, tontico, anda a bañarte, chico, porque te pruebes esa ropa como es. Vaya, pues. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Gracias por ti. Ay, Francesca. Chica, ¿en qué lío te estás metiendo, ah? Juegue. Tú que te prometiste que más nunca, más nada con los perrones. Ahí está. Pero es que están empeñados en atravesarse en tu historia, ah. Juegue. Bueno, vamos a ver qué provecho le saco a este gordito. Ex gordito. Ay, chica, pobrecito. El que adelgaza, se pone papachongo, ahí está y pierde la memoria. No juegue. Ay, esta cosita con él, ¿vale? Pobre. Ajá, ¿qué es, mijita? Ese sentimentalismo hay todo barato. ¿Qué va, mana? Usted no es así. No, mijita. ¿Qué va? Aproveche la ganga, es lo que... Tú puedes creer, mamá, y ahora a Ninozka le dio por decir que nosotros somos unos alcahuetes por dejar a Carlos Raúl entrar a la casa siendo el esposo de ella. Ellos están mal, tienen que hablar para arreglar sus cosas. ¿Arreglar qué? ¿Para qué? Tú no te das cuenta, Ninozka está loca, mamá, obsesionada de celos. No deja ni a sol ni a sombra a Carlos Raúl. Ella está mal. Mal estoy yo, Beatrice. Mal está esta casa. No sé qué fue lo que hice, tanto esmerarme para educarlos bien. Mamá, tranquila, sí. El problema no es tuyo, lo que pasa es que estás muy alterada. ¿Y cómo quieres que me sienta, Beatrice, con todo lo que está sucediendo? Ahí estás tú, con un matrimonio fallido. Carlos Raúl igual. Y sin contar a César y su boda. Bastante advertí yo que Adriana no era una buena mujer para esta casa. Ay, Ninozka, sí. Mamá, por favor, siéntate, vamos a aclarar las cosas, ¿sí? Mira, el problema de todo esto es César. Sí, porque él no es el mismo gordo que amaba la vida, que se la pasaba haciéndome cariñitos todo el tiempo, ¿no? No, ¿tú sabes desde cuándo él no ve a Tatianita? Mamá, nunca, nunca la ve. Beatrice, yo necesito que me hagas un favor. Llévame a hablar con Adriana, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? Es necesario, es necesario que yo converse con ella. ¿Pero para qué? ¿Qué le vas a pedir? ¿Que vuelva a la casa? Yo siendo ella, después de semejante salvajada que hizo mi hermano, no voy a... Beatrice, ya basta, tú no entiendes. Te lo suplico, llévame a hablar con Adriana, ¿sí? Ay, Ninozka, ¿qué haces tú aquí? Por Dios, mira, hoy tengo mucho trabajo, ¿sí? ¿Qué piensas tú? Vine a hablar contigo. ¿No creas que puedes patearme cuantas veces te dé la gana, Carlos Raúl? Tú a mí me respetas. Ninozka, yo tengo a un paciente allá afuera y tengo que atenderlo, por favor, vete. Pues que espere tu paciente. Porque me vas a tener que escuchar. ¿Qué pensabas? Que iba a ser así de fácil. Tú te ibas a ir de nuestro apartamento a refugiarte a casa de tus padres, que son unos alcahuetas. Y listo. Ninozka, por favor, vete. ¿O prefieres que te mande a sacar? Respeta mi lugar de trabajo. Por Dios, no seas inconsciente. Me tienes harto. Vete de mi consultorio y, por favor, te vas de mi vida de una vez. Ya no parezco un mendigo. Parezco un tipo normal. Un tipo normal. No es tan normal porque no tengo nombre. No sé mi nombre. Ay, 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 ay Me estás lastimando, no seas bruto. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Ninoca, no quiero perder el control, sí. Este no es un lugar para pleitos. Por favor, vete. Carlos Raúl, mira, tú y yo tenemos que arreglar las cosas. Sí, lo único que tenemos que arreglar tú y yo es nuestro divorcio, más nada. Claro, eso es lo que tú quieres. Para irte a lanzarte en los brazos de tu amante. Ay, Dios mío, no. Es que tú y yo nunca debimos casarnos, Ninoca, nunca. Es que ese fue el peor error que he hecho en mi vida. Por favor, vete, sí, vete. Yo nunca te voy a dar el divorcio, Carlos Raúl. Vas a tener que matarme. Pero tú nunca te vas a divorciar de mí. Eso, escúchalo. Terminaste. Perfecto. No, no me voy a ir. Te me vas. No, pero suéltame. Chao, chao, chao. Entonces, Chuyito, ¿eh? Eso sí es un castigo de mujer. Ahí está, mira, Fánchez, que yo resolví ahí con lo que había en la nevera. Hice esto. Ojalá te guste. Ven. Mijos, eso sabe como un huele y como se ve, ni te cuento. Como que de verdad eres chef. A ver. Mira. Francesca. Buenísimo. Sí. Francesca, es la segunda vez que tú me relacionas con algo referente a la cocina. O chef. Tú me conoces, ¿eh? Sí, claro. Pero no te lo pienso decir. Chico, que no soy tan mala gente. Coima sí, pero hasta ahí. No, le estaba echando broma, Francesca. ¿De dónde lo vas a estar conociendo tú? A lo mejor sí soy chef. ¿Verdad? Puede ser que sí soy chef. Quizá. Y si resulta que lo que eres es un partidazo así, comprometido, ¿eh? O un prófugo del matrimonio y resulta que estás aquí cayéndome a labias ahí. Y que, ay, yo no sé quién soy solo para conquistarme. Mira, déjame decirte algo. Que yo soy una mujer muy difícil, ¿o qué? Bueno, bueno. Ah, bueno. Quizás, quizás sí, quizás sí. Francesca, ¿sabes que a veces yo me estoy... Ahí vienen ideas, ahí vienen imágenes, pero no son claras. ¿Ves? Pasan por la cabeza. Oigo voces, también. Tampoco son claras. Sí, yo no sé. Viene, ya va. No se me decaiga, campeón. ¿Qué le parece si le inventamos un nombre? Digo, mientras tenemos noticias suyas. No sé, podemos hasta improvisarte una vida. Ah, un nombre con. Un nombre. A ver, a ver, yo te pondría... Giacomo. ¿Giacomo? Ajá. Hasta te pareces a él. Ah, ¿quién es Giacomo? Ay, tú. Por los momentos, ¿no? Giacomo. Y hasta que se me ocurra cómo sacarle partido a esta situación. Yo te pico en salsa. Ay, qué rico, mami. Yo te pico en salsa. Ese aroma lo conozco yo. Mmm, estragón. Cuéntame, muchachos, ¿cuál es el menú de hoy? Ey, tú no estás de luna de miel. Ajá. Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que yo no puedo vivir sin esta cocina. Mmm, ¿qué pasó, Adriana? No me digas que el jefe se puso pichacoso. Ustedes saben que César es tan obsesionado con esta cocina, así como yo, que no me quedo atrás. O sea que viniste a trabajar, ¿no? Claro. Claro. Y por lo que veo, hay comandas como monte, señores. Sí, sí, señor. Así que vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. ¡Señor! ¡Sí, señor! Me cansé, chico, me cansé. Me cansé de tu sinvergüenzura, de tu vacancia y sobre todo de tus exigencias, chico. ¿Qué te has creído tú? ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Inegra? Como que amaneciste tibia hoy. ¿Qué es lo que te pasa, Vale? ¿Qué es lo que me pasa? Que ya estoy cansada de ti, Vale. Me harté. Que yo toda la vida no voy a estar contigo así, ¿ok? Así que es bien lejos contigo, Humberto. Sí, bueno, bien bueno, porque estamos a mano, porque yo tampoco quiero nada, ¿oíste? Pedazo de gorda. ¿Pedazo de gorda? Tú me llamaste a mí pedazo de gorda. No, me hiciste que saliste barata, ¿oíste? Porque va para bien. La verdad es que tú a mí ya no me despiertas, bueno, ni un mal pensamiento, ¿oíste? Amor, te voy a despertar un pensamiento, desgraciado. ¡Ah! ¡Si me enteré, chico, que estás detrás de la primita, de la curanita esta Yoconda! ¡Ah, que ya no quieres salir tú de esa taguara! ¡Ah, que come que adivinate, ah! Porque la verdad que a esa mujer si de verdad no le falta ni le sobra nada. Parece un carrito recién entonado, para que lo sepa ahí. ¡Eres un cínico, un sinvergüenza! ¡Pero, pues! Bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame conmigo y te mojas! ¡Suéltame conmigo, pues! ¡Métate conmigo! Mira, mira, Chucky, dale aquí, pues. ¡Métate conmigo! ¡Ay, pastelito! Bueno, ¿se puede saber qué es usted en esta casa? Vinimos a hablar con tu hermana. ¿Podrías decirle que estamos... No, no puedo. No puedo ni quiero decirle nada que tenga que ver con ustedes ni con su hijo, el loco. Por favor, yo creo que no deberíamos tratarnos en esos términos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le dices eso al psicópata de tu hermano? ¿O es que ustedes no saben que él trató de violar a mi hermana? Sí, a su mujer, que fue la que dejó todo por estar con él. ¿Te parece bien que eso es término? Por eso estamos aquí, Victoria, porque pensamos que las cosas aún tienen solución. Sí, sí tienen. Y es que mi hermana se aleja para siempre de todos ustedes. Y la presidenta de la campaña no a los perronis, soy yo. Yo creo que es mejor esperar a Adriana para hablar con ella, porque es obvio que tú no entiendes muy bien lo que pasó. No, no, no. Y menos mal que no lo entiendo, porque si lo entendiera, estaría bajo la misma manipulación que mi hermana, ¿no? Pero Adriana continúa casada con mi hijo. Sí, en un matrimonio, señora, que es una burla, que es un irrespeto contra ella y contra mi familia. Una estupidez que jamás debe ocurrir. Así que me pueden hacer el favor de irse, porque mi hermana ni está para ustedes en este momento, ni va a volver a estar. No vinimos aquí a pelear ni a recibir insultos. Ay, qué lástima. Pero los recibieron. Eh, Victoria, ¿los... Ay, nada. Háganme el favor y pinten un bosque y piérdanse. O... Multiplíquense por cero y desaparezcan. Pero yo no voy a seguir hablando con ustedes. ¡Fuera! ¡Cuántalo! ¡Fuera! Sienta que estoy empezando con este para que sepa quién es el macho en esta casa. ¡Pastelito! 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 ¡Chuckuck! 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 ¡Ya, ya! ¡Va a correr ahora! ¡Va a correr! ¡Ya, sí, Humberto! ¡Ya! ¡Los dos, ya! ¡Cálmate! Mira, Humberto, esto no se va a quedar así. ¡Te lo juro que te voy a denunciar! ¡Y tú qué haces partido! ¡Denúncia, me denúncia! ¡Para que para luego está! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuálganos! ¡Ay! ¡No, no! ¡Se me va a traer! ¡Se me va! ¡Hijo! ¡A lavar con su cachachá patrona! ¡Vamos! ¡Se me va! ¡Mira eso, es Yuno! ¡Yuno! Está bueno ya, vale. Victoria, yo entiendo que tú estés molesta y que toda tu familia esté molesta, pero todavía se pueden solucionar las cosas. Este matrimonio todavía tiene tiempo para salvarse. Ay, por favor, déjanos esperar a Adriana. Permítenos hablar con ella. Mira, es que sí, puede ser que todavía quede tiempo, pero lo que no queda es disposición porque definitivamente a mí no me da la gana de que mi hermana siga tratando con gente como ustedes, y muchísimo menos después de lo que su hijo, señora, le hizo. Victoria, lo que pasó esa noche fue, bueno, fue culpa de unos tragos de más. César estaba borracho. ¡Ah! Era su noche de bodas. Ya va, es que usted lo está botificando, señora. Es mi hijo, ¿entiende? ¡Es mi hermana! ¡Entienda! Y no es la hija de la panadera. Y si bien mis papás no están aquí para defenderla ahora, estoy yo. Últimamente, Carrecita, si pasó lo que pasó esa noche fue por culpa de tu hermana. Ella tiene que entender que mi hijo es un hombre y era su noche de bodas. Era normal que él quisiera estar con ella, ¿no te parece? Sí, me parece, pero porque la ame, no porque la quiera violar, señora. Y al que usted piense igual que él y que lo justifique me deja mucho que pensar. Debe ser que usted es igualita que él. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Mire, no, no. ¿Cómo se atreve usted a venir acá a mi casa a decirme a mi cara que mi hermana debió permitir que la violaran? Eh, mamá, ya, por favor. Nosotras vinimos fue porque queríamos arreglar las cosas, pero es obvio que todo esto fue un error. Sí, no, no, no. Es que el único error aquí fue que mi hermana decidiera unirse con una familia como la de ustedes. ¡Crucera, mocosa! Ahora sí me voy a poner más dura en esta campaña contra los perrones. ¡Más dura! Hola, esposa bella. Ay, César, me asustaste. Asustaste, es más bella. Tanto que me provoca... Tanto que me provoca... Lo único que te puedo decir es que estoy cansada, chica. ¡Estoy cansada! Yo ya no quiero seguir siendo la sirviente de esta casa. Mira, yo mínimo con este cuerpazo que yo me cargo, chica, yo tendría que haber sido, no sé, mi hijo o artista de televisión. No, pero... No, pero claro, me tuve que casar con Emerson Chaparro y fregarme la vida. Yo no sé realmente, chica, qué le vi yo a ese hombre. Ay, mamá, chica, mamá, ¿te estás pasando, mamá? Son para ti. ¿Eso? Sí. Tal día como hoy, tus ojos se abrieron a la luz de la vida. Sí, es lindo, ¿verdad? Sí, es verdad que hoy es mi cumpleaños, es verdad. Y tal día como hoy, también, los gorriones cantaron porque comieron perdices, y nosotros nos casamos felices. Y para sellar las cicatrices, esto es para ti, mi amor. Feliz aniversario. Qué lindo, ¿verdad? Ay, qué lindo, sí. Ay, qué bebé que lo tuyo es concha y descaro, Emerson Chaparro. ¿Cómo se te ocurre, chico? ¿Cómo se te ocurre venir a celebrar hoy conmigo? El día que te casaste conmigo, si ese fue el día en que me desgraciaste. Ay, vamos. Pero yo... 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 Yo te quiero. Tú me decías que tú me querías. Tú me decías que tú me querías. Tú me decías, papayito. Tú me decías... Mira, la próxima vez... Va algo. Un poquito de ruido para darnos cuenta que llegaste, que estás aquí. No se preocupen que no volverá a ocurrir. De todas maneras, entre Adrián y yo no hay secreto. De todas formas, somos marido y mujer. Que de hecho, deberías felicitarnos porque ya arreglamos todas nuestras diferencias. Me alegro por ustedes. Sí, sí, sí. Ya nosotros conversamos. Nosotros hablamos. Ella me escuchó. Ella me entendió. Ella me disculpó. Es verdad, mi amor. Y aquí estamos, como los ves, retomando nuestra luna de miel. Sí, me vuelvo a alegrar por ustedes. La verdad que sí. Pero escúchame una cosa, hermano. Así Adriana te haya perdonado. Y amén de lo que ella diga, tú la vuelves a maltratar. Y yo te juro que esa cuenta me la compro yo. ¿Qué pasó, mi amor? No estás brava. ¿Qué pasó? ¿No entendiste el chiste? ¿Qué es lo que te pasa, César? ¿A qué estás jugando? ¿Por qué le dijiste a Carlos Raúl esas cosas? Mi amor, porque eso es lo que yo más deseo, César. Eso es lo que yo más deseo. Mira, ¿qué te parece si almorzamos juntos? Mira acá, mi amor, Adriana. Tú vas a ser mujer. Y yo te voy a conquistar. ¿Vas a ser solo para mí? Lo estás escuchando bien, mi amor. Solo para mí. A mí lo que me da rabia es que tu mamá se queda así toda la esla. Que ese tipo es lo que la tienes embruja. No sé yo, ni yo sé por qué. Pero bueno, las cosas son así, Victoria. No, claro, porque ella se la caló desde el principio. Se caló a su machista retrógrado. Le tenía que poner un parado, ¿no? Pero no. Mi amor. Es que yo no puedo creer que ella lo quiera ver más que a ti. Ese malandro, pana. Si tú eres su hijo. No, no, ni yo sé por qué, Victoria. Mira, yo no sé si es que la tiene miedo o que está enamorada de él, pero... Bueno, ¿por qué se tiene que calar los golpes, los maltratos de mi papá, ah? Concha, mira. Mira, mi amor. Victoria. Mi mamá es tremenda tipa. Tremenda tipa, mira. Es decente, tiene su norte bien plantado. No sé por qué tiene que estar pegada el corroncho ese. Bueno, mi amor, pues se acabó el terror. Ya, usted y yo nos venimos a vivir para acá, para esta casa, ¿sí? Y nos traemos a Clarisa con nosotros. Humberto, botaste las bolas, chico. ¿Cómo tú le vas a hacer eso a una mujer como Clarisa? Bueno, vale, para que ella y el muchacho vayan cogiendo el hilo, ¿me entiendes? Y sepan quién es el que lleva los pantalones. No, los pantalones vas a tener que ponértelo tú y apretártelo, ¿oíste? Porque si Clarisa te denuncia a la policía por maltrato a su hijo y a ella... Ah, bueno, pero después de un buen gusto, un buen susto y nada más. Y más, últimamente, ¿vale? Si Clarisa va y me denuncia, bueno, yo asumo mi barranco, ¿me entiendes? Pero yo cumplí con mi deber, papá, ¿me entiendes? Que es hacerme respetar, es que me respete. Ah, respetar, sí, respetar, respetar. Que vas a pedir respeto tú, si tú no respetas ni a tu mujer, chico. Ah, pero es que mujer no es gente, papá. Ay, el muchacho es perro. Ok, está bien, está bien, está bien. Mira, la que no es cual, es como un animalito así con una cuchita, con una peluquilita esa. No, 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 eso no es así, mi pantre, eso no es así. Porque, no, mira, a uno lo parió una mujer, ¿vale? A uno lo parió una mujer. Entonces, a la mujer hay que respetarla, como decían mis tíos Gumercindo. A la mujer, ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa. Contimada de mil rosas. Ah, está poeta el tío. Ah, para que voy. Mira, es hora de irnos a la casa, se está haciendo tarde, mi vida. Pero, pero tú bolitas locas, mamá. ¿Cuál casa, chica? Mi amor, es nuestra casa, la única que tenemos. Mira, mi amor, yo puedo entender que, bueno, aquí tenemos una amistad y todo, pero uno no se puede quedar aquí, tú sabes, uno molesta, mi vida. No, no, señora Clarisa, para nada, no se preocupe, de verdad. Ustedes se pueden quedar aquí todo el tiempo que necesiten, no molestan. Gracias, mi amor. Mira, mi vida, todas las familias tienen problemas, hasta las mejores familias. Y nosotros podemos arreglar esto. ¡Mira, ya, mamá, ya, ya! Mira, no digas más nada, no hace falta que tapes tu falta de dignidad con esos argumentos chingos, chica. Ah, Diego, no lo hables así, ¿qué es tu mamá? Sí, es mi mamá, pero mi mamá, una mamá que no tiene respeto, que no tiene dignidad. Diego, yo creo que me estás ofendiendo. Mira, no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo la verdad, chica. Mira, y aunque me cueste más a mí que a ti, yo tengo que hacerlo. Porque sabes que me tienes purda decepcionado. Diego, ya va, Diego. Hijo, pastelito, feliz. No, 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 déjelo, déjelo, que ahorita no va a entender razón. No, mi amor, mira. El tarde o temprano va a tener que entender que este problema me lo busqué yo. Y yo soy la única que tengo que buscarle solución, no es. Así que permiso. ¡Diego, Diego, párate! Yo definitivamente no entiendo a algunas mujeres. Tengo miedo, Salvatore. Christian está fuera de control, está desequilibrado. Y yo me siento culpable, ¿sabes? Porque siento que ese desequilibrio es una mala interpretación y rencor cruzado contra nosotros y que hemos alimentado, y eso no es justo, eso... ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Lo que sea necesario. Salvatore, pero es que eso no es todo. ¿Qué pasa? César. ¿Dónde está nuestro hijo César, Salvatore? Adriana, ¿qué pasó? ¿Para dónde vas? Yo te llevo. Pero, Raúl, por favor, no me busques, no hay problema, ya te lo dije. No me busques. Por favor, déjame tranquilo. No, pero mírate, las condiciones que estás, tú así no puedes agarrar un autobús. ¿Qué te hizo esta vez? Por favor, dime. Adriana, yo lo siento, pero yo así no te voy a dejar aquí, ¿sí? Por favor, déjame llevarte, eso no es eso. Déjame llevarlo, sí. F... Margarita, e... Es Esa es la última vez que te me acercas por la panza, ¿ya? ¿Listo? Carlos Raúl, yo no debo ni quiero estar aquí. Así que por favor, te lo suplico, no nos busquemos más problemas. Adriana, por favor, no te bajes. ¿Tú de verdad piensas volver con César? César es mi esposo. Sí, Adriana, es tu esposo. Pero al hombre que amas es a mí. ¿O no es así? ¿O tú terminaste enamorándote de mi hermano? Carlos Raúl, tu hermano no está bien. Él quedó muy mal después de esa operación. Está descontrolado y yo... Yo de verdad no sé si deba quedarme con él o abandonarlo. César fue la única persona que me apoyó. Él fue mi defensor, fue mi amigo, fue el único que me ayudó a echar para adelante. Y yo de verdad no sé, no sé. ¿No sabes qué? ¿No sabes qué, mi vida? ¿No sabes qué? César ya está bien. Él no te necesita. De hecho, al parecer no necesita a nadie. Mi vida, tú eres una mujer con mucho jugada. Sí. Porque por muy agradecida que estés, tú no... ¿Tú lo entiendes? Él intentó violarte. Él no merece que tú te sacrifiques por él. Él no se merece eso. No. No, Carlos Raúl. Tú de verdad no entiendes. Y yo no voy a seguir martirizándome contigo. Adiós. No, Adriana. No, Adriana, espera. ¡Adriana! ¡Adriana! ¡No! ¡Adriana! Adriana, ¿entiendes? Yo te amo. Te amo. Ya estoy harto de todo esto, mi vida. Estoy harto. Ya no puedo más con este bendito sacrificio. No puedo más, mi vida. No puedo. Y es porque tú mismo. Me duele, mi vida. Me arde aquí dentro. Adriana. Adriana, yo... Yo no... Yo no me puedo separar de ti, mi vida. No puedo. Claro. Claro. Escúchame. Escúchame. Así tú y yo no tengamos el final que quisiéramos. Por favor, aléjate de él, ¿sí? Es que me mata ver cómo sufres por él, mi vida. Por favor, aléjate de él, ¿sí? Yo te necesito. Necesito bien. ¿Qué día tú pretendes tú que haga yo? Ya me estoy cansando de tu quejadera y de tus problemas con Carlos Raúl. Arregla tu vida como puedas. Yo tengo bastante con mis problemas. ¿Y eso es todo lo que tienes que decirme? Para eso eres mi amigo. Este es el apoyo que tú me das. Creninos, que yo bastante tengo con tener que aguantar esta casa que es un infierno. Ya te lo dije. Arregla tus problemas como puedas. Yo tengo que ocuparme de los míos. Ay, Nacho, te estaba buscando. Es que quería que vieras el monito con el que vamos a sacar a la vez de la clínica. La triche termina de crecer. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Que estás jugando a las muñecas? Tú no tienes idea del problema que hay en esta casa. Monito para el bebé. Como si eso me importara. Adriana, tú y yo no podemos seguir viviendo esta vida que los demás quieren para nosotros. No, señor. Nosotros tenemos nuestro derecho. Eso es lo que tú quieres. Ese es el futuro que tú quieres. Lleno de amargura, ¿no? Adriana, vámonos. Sí, vamos a olvidarnos de todos y de todo el mundo. Sí, vamos a escaparnos, ¿sí? Vamos a escaparnos. Por favor, Carlos Raúl, espérate. Espérate. Nosotros no somos ningunos muchachitos. Y tenemos que enfrentar la realidad. Adriana, la única realidad que yo quiero es que tú y yo estemos juntos. Eso es todo. Ay, ya, Carlos Raúl, por favor, te lo pido. No me lo dejes difícil. Por favor. Por favor. Adriana. Por Dios, ¿por qué te cuesta tanto, mi vida? Mírame. Mírame. Aquí estoy. Estoy dispuesto a todo para ti, para lo que tú quieras, mi vida. ¿Acaso César es tan vital para ti? Tú lo amas. Es eso. Dímelo una buena vez. ¿Lo necesitas? No, Carlos Raúl. ¿Sabes qué? Que yo no estoy ahorita para esto. Y de verdad, Carlos Raúl, hazme el favor y no me busques más. Yo estoy hasta aquí. De verdad estoy agotada. Tiene tanta presión. Adriana. 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 Adriana, por favor. Sí, no me vengas. Adriana, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, basta. Por favor. Adriana. ¿Qué te habrá pasado, César? ¿Qué te habrá pasado? Algo bien grave habrá sido para que ni siquiera sepas quién eres. Yo te voy a ayudar, eh, gordito. Eso sí, sacando provecho y quedando algo para mí, mi amor. Por supuesto, primero hay que averiguar qué fue lo que te hicieron. Ay, mi amor, qué bueno que te veo, mi amor. Yo no aguantaba estar sin ti. Discúlame que haya venido, pero es que no aguantaba un solo día más sin verte, mi amor. Estamos demasiado, estamos demasiado. Y no lo puedo soportar, no puedo soportar tu ausencia, mi amor. César, 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 tú no deberías estar aquí, César. Yo no sé, mi amor, pero es que no aguantaba verte. Quería buscarte, quería estar contigo. Y tú tienes que estar contigo, mi amor. César. Tienes que estar contigo. César, sí, ya. Yo estamos aquí, ya. A estar juntos, mi amor. César, hoy no, hoy no va a poder ser, César. ¿Por qué no va a poder ser hoy? ¿Por qué no puedes estar conmigo? Por culpa de Carlos Raúl, es por él. ¿Estás pensando en él? No, 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 César, cálmate. No, 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 mi amor. Perdón, no, no, no. Tranquila, mi amor. Tranquila. No tengas miedo, ahora que yo lo que quiero es que estés conmigo. Vamos a perdernos de este mundo, mi amor. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es todo. Ahora no, César. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No tengas miedo. No tienes por qué tener miedo. No tengas miedo de mí, de verdad. Yo no quiero hacerte daño. Yo que quiero... Yo que quiero amarte. Yo que quiero tenerte conmigo. No podemos, César. Hoy no puedo. Bueno, Adriana. Si tú no puedes... Por las buenas. Yo creo que... Vas a tener que poder por las malas. Adriana, dime, ¿por las buenas o por las malas? Si vienes conmigo. Decide. Yo te tengo en salsa. Yo te tengo en salsa. Yo te tengo en salsa. Mamita linda, yo te tengo en salsa. Oye, muchachita, tú me tienes loco. Te tengo en salsa. Qué buena tú estás. Cuando lo meneas, aumenta mis ansias. Firmas mi sentencia, me vas a matar. Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente. Tu forma de caminar me calcó en la mente. No me interesa lo que piense la gente. Me das una oportunidad y seré tuyo por siempre. Eres más que tu amigo. Te plancho y te cocino. De mí recibirás solo amor y cariño. Haremos la receta justa y perfecta. Solo tú y yo. ¡Ja! Tremenda fiesta.